Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com. En este video tutorial te voy a mostrar cuáles son los tres mejores programas de diseño gráfico totalmente gratuito. Así es que si quieres saber cuáles son esas tres herramientas que te pueden ayudar en tu emprendimiento, quédate aquí. Pero antes, quiero invitarte a que te des una vuelta en mi blog y veas este artículo que he preparado para ti. En este artículo vas a encontrar este video que estás viendo en este momento y también te regalo una información que puede ser de utilidad para ti. Por ejemplo, la de tres razones por las que deberías de usar y crear imágenes profesionales. Aquí te regalo las tres razones brevemente. También te regalo unos consejos de diseño gráfico para principiantes. También te regalo dos páginas o te muestro cuáles son las dos páginas donde puedes encontrar tipografías gratuitas para descargar y después subir a estas herramientas, a estos programas que te voy a enseñar. También te menciono cuáles son mis bancos de imágenes gratuitas donde puedes descargar imágenes gratuitas y utilizar en la creación de tus diseños. Aquí está el video que estás viendo en este momento. Tres programas de diseño gráfico gratuitos. Y también al final de este artículo te hago un listado de otros programas de diseño gráfico gratuitos y algunas de sus características. Para mí, los tres programas que te voy a mostrar son totalmente para principiantes. Yo no soy ninguna diseñadora gráfica, pero estas tres herramientas me han permitido crear las imágenes de mi blog, las imágenes de mi canal de YouTube, las imágenes para mis redes. De una manera muy fácil. Yo sé que tú también lo vas a poder hacer. Ahora sí, vamos a empezar con la primera herramienta. La primera herramienta se llama Crello. Crello tiene más de 10,000 plantillas que puedes utilizar. También tiene alrededor de 30 diferentes formatos. Tiene también plantillas de video. Puedes elegir tus propias medidas. Puedes descargar los archivos en JPG, PNG y PDF. Además, si estás creando varias, las puedes descargar en un archivo zip. Además, cuenta con 65 millones de fotos, ilustraciones e íconos gratuitos o también de pago. Bueno, esta herramienta la puedes configurar en español. Aquí arriba te va a aparecer el idioma y tú la puedes cambiar con un solo clic al español. Bueno, entonces, cuando tú ingresas, te muestra, por ejemplo, las redes sociales, portadas de Facebook, un póster. Como puedes, aquí le puedes dar clic para ver los otros formatos que tienen. Si estás familiarizado con otra herramienta, puedes darte cuenta que no tiene mucha variedad, pero sí lo suficiente como para que empieces a crear imágenes. De hecho, se está volviendo una de las favoritas de los Community Manager. Y la razón por la que me llamó la atención es porque puedes hacer publicaciones animadas. Recuerda que ahora, en el 2018, todo lo que es GIF y video está ayudándonos a conseguir un poco de tráfico orgánico en Facebook. Así que yo te invito a que utilices las publicaciones animadas para Instagram y para Facebook. Y aquí puedes ver, le puedes dar clic a donde dice imagen animada y puedes empezar a crear tu imagen animada. Estas, como te digo, son excelentes, ok, para promover en la red social de Facebook, ya que la toma como video. Puedes ver. Aquí le das clic a reproducir y puedes ver cómo se empieza a mover. Ok, y como estas, hay muchas. Aquí todas las que dicen gratuito son las que puedes utilizar. La está preparando. Le vamos a dar clic para que veas el movimiento. Vamos a dar clic a reproducir. Ok, y tú simplemente juegas con el texto. Ok, subes tu información, la editas y la puedes descargar en una imagen animada. Ok, entonces por esto te recomiendo, creerlo, tiene muy buenos diseños. He visto que mucha gente está utilizando Canva. Entonces llega un tiempo en que ya todos, o sea, o ya puedes distinguir que esa imagen la hiciste en Canva por la foto que utilizaste, por la tipografía o el estilo que lleva, ok. Entonces créelo. Es una excelente herramienta y te recomiendo que pruebes en Facebook estas imágenes animadas, ok. Bueno, la segunda herramienta que te quiero recomendar se llama Designer. Vamos a ir para allá. Ok, aquí está Designer. Designer también cuenta con una cuenta gratis, ok. Aquí si entras a Designer Premium te va a dar todas las características que tiene, ok. De hecho tiene su versión Premium es de 6.95, la cual se me hace un poco más barata que Canva. Canva al parecer vale 9.99, algo así. Ok, y pues aquí puedes personalizar, subir tus fuentes, ok. Recuerda que en mi artículo te regalé dos enlaces para que puedas descargar tu propia tipografía, ok. Bueno, entonces vamos a entrar a la librería y vamos a ver cuáles son las plantillas que tiene. Si le damos clic aquí al signo de más, nos pregunta qué quieres diseñar. Entonces aquí puedes ver que nos da la de Twitter, tiene Pinterest, Instagram, las historias de Instagram. Esta, esta medida creo que no la tenemos en Canva, también tiene los filtros de Snapchat, los collages, la miniatura para YouTube, ok. Las portadas de Facebook, de Google, de LinkedIn, de Etsy, banners para botones, para sitio web, para artículos promocionales, para documentos de presentación, quizás un PDF que quieras crear, ok. Ok, bueno, entonces aquí también puedes editar el tamaño, puedes personalizar el tamaño, solo ingresas el tamaño y podemos empezar a editar la imagen. Vamos a buscar una. Voy a tratar de editar esta. Esta me encanta porque tiene diseños muy lindos, la verdad, que me gustan el estilo. Vamos a elegir una de estas. Todas las que tienen el candadito son las del plan premium, ok. Aquí, esta es una imagen para blog, pero independientemente de que sea para blog, aquí tenemos la opción. De redimensionar, podemos cambiarla, por ejemplo, ya no la quiero para mi blog, la quiero tal vez para una red de Facebook. Le doy clic y me va a cambiar el tamaño de la imagen a la medida que le pedí, que es de Facebook, ok. O también puedo ponerle un tamaño personalizado, por ejemplo. Las imágenes de mi blog son 900 por 500. Va a hacer los cambios y entonces sí ya puedo empezar a editar, ok. También lo que puedes hacer es borrar la imagen de fondo y puedes importar las tuyas. Ok, aquí donde dice imágenes, le vamos a dar clic a subir y puedes subir tus propias imágenes, ok. Vamos a subir una, modo de ejemplo. Una vez que ya esté arriba, la vas a poder ver aquí y aquí puedes elegir utilizar como fondo y la vas a poder ver aquí. Ok, puedes editar la tipografía, le puedes cambiar el color, ok. Muy fácilmente puedes elegir de lo que está aquí o puedes también subir el código del color. Puedes utilizar esto, si ves. Esto me encanta que lo puedas hacer porque yo antes, bueno, aquí lo puedes ver, yo lo tengo aquí porque en otra, en una herramienta como Crelo o Canva no te permite ese goterito. Entonces, esta me encantó, de que puedes hacer eso, no, le das clic y aquí te da la opción, ok, de elegir, por ejemplo, el color que tú quieras, solo mueves y te lo va a elegir. Ok, le das clic en aplicar, a ver, volvamos a hacer, vamos a elegir este color azul, le damos clic a aplicar y puedes ver cómo cambió ya el texto, ok. Ok, entonces, ¿qué otra cosa te permite hacer? Te permite, a ver, vamos a tratar, no voy a, no voy a terminar el diseño, pues nada más quiero mostrarte rápidamente cómo es que funciona. Para descargarlo, simplemente le das un nombre a tu proyecto, ok, le puedes dar clic en Download, que es para descargarlo o lo puedes compartir. Vamos a darle clic a Download y aquí puedes ver las tres opciones que te da, ok. También tienes otras opciones, si quieres incluir otra medida o quieres hacer ajustes en cómo lo quieres descargar, si publicar con marcas de corte y sangría, descargar como fichero zip o descargar como PDF. Y empieza la descarga y aquí en la parte de abajo la vas a poder ver cuando ya esté lista y descargada, ok. Aquí arriba puedes ver que dice preparando y descarga lista y aquí lo vemos. Aquí en la librería, ok, por ejemplo, nos dice, como es una cuenta gratuita, nos dice que podemos desbloquearla. Ahora, entonces, una de las cosas que tiene Designer es que prácticamente te obliga a que te pases a la otra membresía, ¿no? A la que tengas que pagar, pero si no quieres pagar, pues mira lo que pasa, desbloquear gratis. Si tú invitas a tres o más amigos a unirte a Designer, ellos te van a dar un mes gratis, ok. Por cada tres amigos que se unan a esta aplicación, ellos te regalan un mes gratis. Así es que de pronto quieres enviar a tus amigos una invitación, solo escribes aquí los nombres de los correos y le das clic a invitar. Les va a llegar la invitación y si se registran, a ti te regalan un mes gratis, ok. O si no, pues simplemente actualizar por $6.95. Como te digo, es mucho más barato que Canva, ok. Y obviamente vas a tener, si pagas, vas a tener acceso a otras herramientas, por ejemplo, como subir tus propios colores, tu paleta de colores, tipografía. Bueno, vamos a ir a la siguiente y la última. Esta es Canva. Canva, yo no sé si ya la mayoría de las personas lo conocen. A mí me parece una súper herramienta. Se me hace muy fácil de utilizar. No sé si es porque yo ya me acostumbré. La verdad es que apenas estoy empezando con Crello y Designer. Pero Canva tengo muchísimo tiempo utilizando. De hecho, tengo la versión de paga, ok. Porque pues me permite subir, por ejemplo, mi kit de marca. Aquí, en la versión pagada, puedo yo tener mis paletas de colores. No solo la mía, sino que puedo crear varias. A veces cuando estoy trabajando imágenes de mis clientes y por lo regular trabajo, no sé, una, dos semanas con cada cliente. Aquí puedo editar, subir su paleta de colores. De esa manera, cuando esté creando yo imágenes, se me hace mucho más fácil tener acceso. También puedes subir las tipografías. Estas son las tipografías que yo utilizo en mi marca. Aquí puedes ver que puedes subir las tipografías, puedes subir todos los logos, puedes subir tus logos, ok. Y cuando estés creando una imagen, va a ser mucho más fácil. Y ya te voy a mostrar. Por ejemplo, crear un diseño. Vamos a darle aquí a un anuncio de Facebook. Si tú ya tienes Canva, ya tienes tiempo con esta herramienta, quiero que te quedes porque te voy a dar unos tips, ok. Que tal vez no sabes de estos tips, ok. Bueno, como puedes ver, puedo elegir una de estas imágenes ya prediseñadas. Pero aquí, por ejemplo, si yo le quiero, vamos a borrar este texto. Puedo editarlo aquí cambiando la tipografía. Mira, las, elijo otra, la que son de mi marca o la puedo agregar desde aquí. Aquí donde dice texto, las tres primeras son las de la tipografía de mi marca, ok. Las que te mostré que ya había subido antes. Entonces, cuando tú subes tu kit de marca, pues te va a aparecer como opción, al igual que en los colores. Si le doy clic al color, ok. Aquí puedes ver que dice Emma Block y ahí está mi kit de marca, ok. Aquí vienen otras paletas. Entonces, si lo quiero cambiar a los colores de mi marca, ok. Lo puedo hacer al igual que la tipografía, ok. Bueno. Entonces, ¿cuál es el tip que te quería mostrar? Es muy simple. Vamos a ir a maquetas y vamos a buscar una imagen que sea pagada. Te voy a enseñar un tip, no sé si ya lo conoces o no, pero vamos a buscar una de las imágenes, una de las plantillas que sea de pago. Aquí como esta, puedes ver que tiene el símbolo. Bueno, vamos a darle clic y ya. Si tú la tratas de descargar, quiero que veas que te aparece que tienes que pagar, ok. Bueno, aquí el truco está que solo la foto que está de fondo es la que es de pago, ok. Entonces, vamos a cerrarlo y el truco es eliminar la imagen que está de fondo. De hecho, tiene aquí, puedes ver el logo de Canva. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a buscar aquí desde fotos gratis, le damos clic en elementos, fotos gratis. O puedes subir tus propias fotos, ok. Recuerda que aquí en mi artículo, te estoy dando unas páginas donde puedes conseguir fotografías totalmente gratuitas, ok. Y si no, pues puedes elegir de las que te da gratuitas de aquí. Entonces, lo que hacemos es arrastrarlo, ok. Y ir cambiando o poniéndolas donde están esas pagadas. Vamos a ver, ok. Aquí puedes ver que ya hemos cambiado todas esas imágenes, ok. Ahora sí vamos a tratar de descargarlo. Y tú vas a ver que no nos va a dar ningún problema. Entonces, de esta manera, tú vas a poder utilizar esos formatos que ya están prediseñados y que aparecen con el símbolo de más, ok. Así es que vamos a ir a ver, recuerda, todas las que dicen de pago, tú las puedes utilizar con este truco. Simplemente cambiando el elemento que te está diciendo, que por lo regular son las imágenes. Simplemente tienes que borrar la imagen. Aquí le das clic en borrar. Si no te deja, si la arrastras y no se cambia, simplemente le das clic en borrar y aquí te da a elegir. ¿Quieres eliminar la imagen o el elemento? Entonces, el elemento son ese, el diseño. El elemento es una, ahorita te muestro, es un marco donde tú insertas una imagen. Le doy clic en eliminar imagen y este es el elemento, ok. Esa caja azul. Entonces, vamos a darle clic. Ahí está. Lo pasas por encima hasta que el elemento se lo, la tome. Ok. Aquí puedes ver. Que ya está nuestra imagen, la que queríamos, ok. Y la podemos descargar sin ningún problema, ok. O bueno, mira, aquí nos dice que este, aquí tenía más de un elemento pagado. Aquí tiene este logo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es quitarlo. Lo quitamos y le podemos agregar otro. Vamos a escribir aquí logo en el buscador y podemos agregar otro que quizás nos guste. Supongamos que es este. Supongamos que es este, ok. O aquí. Pero aquí tienen muchos que son totalmente gratuitos, ok. Algo que me gusta es de que antes el buscador que tiene aquí Canva, no, no, no funcionaba si le ponías texto en español. Por ejemplo, vamos a poner casa. Ahora sí ya están apareciendo, ok. Si tú quieres utilizar íconos, fotos o ilustraciones, aquí tienes para elegir fotos o ilustraciones. Ok, bueno, puedes escribir, vamos a ver qué otra palabra podemos escribir. Libro. Y puedes ver que te aparecen todos los libros. Ok. Entonces, ya puedes escribir en español. Otra cosa que te quería mostrar es el degradado, ok. Si quieres utilizar un degradado como el que utilizo en mis imágenes. Vamos a ver. Si te puedo mostrar. A qué degradado me estoy refiriendo. Ok, no sé si puedes ver que aquí a un lado siempre utilizo como un blanco, ok. Entonces, eso también lo puedes hacer aquí con Canva. Simplemente escribes la palabra gradient. Y eliges entre todos los que están aquí, donde dice fotos. Hay dos que me gustan. El que está aquí, el degradado o el difuminado lo tiene en medio y este lo tiene a un lado. Entonces, lo que hago es hacer esto, ok. Y simplemente lo acomodo y lo arrastro. Ok, de esa manera puedes ver que de este lado ya se puso oscuro. También puedes cambiarle el color y utilizar la transparencia. Pero cuando haces eso, pues lo tienes que agrandar, ok. Bueno. Pues prácticamente esos eran los tips que te quería regalar, ok. El del degradado y el de utilizar imágenes, formatos que son apagados, ok. Solamente tienes que tratar de descargarlo y vas a poder ver cuáles son los, las imágenes o íconos que están de pago, ok. De esa manera, vamos a ver. Si le damos clic en descargar. Primero, si quieres saber cuáles son, tienes que darle clic en descargar para que te diga cuáles son. Por ejemplo, aquí es la foto, ¿verdad? Pero a veces traen el logo también. Entonces, vamos a buscar una imagen. Ok. Y la cambiamos. Así de fácil. Ok. Y ya la puedes descargar. Y el de degradado. También puedes utilizar palabras en español y te va a funcionar muy bien, ok. Entonces, crelo y designer son herramientas que voy a estar utilizando, tratar de utilizarlas en la, en la versión gratuita. Te invito a que las utilices, que utilices crelo para hacer las animaciones. Se ven que están padrísimas, ok. Va a ser algo nuevo para que empieces a utilizarlas. De hecho, entre todos los del grupo, que estamos en el grupo, no he, no he visto que nadie las esté utilizando. Es algo nuevo. Pruébala. Es la herramienta totalmente gratis. Al igual designer y Canva. Si utilizas las tres, vas a poder crear diseños muy, muy lindos, ok. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, dale like. Suscríbete. Y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un siguiente tutorial. Gracias.